Fuimos encontrando una serie de irregularidades, por ejemplo, todos esos que reciben el dinero o lo pueden recibir en efectivo o por transferencia. Bueno, al revisar, no nos encontramos estados de cuenta de las transferencias. Tampoco sabemos si se los entregaron en efectivo, ¿verdad? Nos encontramos algunos que su edad, o sea, aquellos beneficiarios en edades entre 95 y 117 años. No es cierto. Sí, hay otros huecos que me encontré. Hay, por ejemplo, en una 320 millones que están desaparecidos, o sea. Muchas ratas. No, no, mega ratas, mega ratas. Por eso la caricatura antier, luego esta caricatura de Paco Calderón, que salgo yo en el periódico Reforma, que le agradezco a Paco Calderón, el mejor, para mí, el mejor caricaturista de este país, me saca jalándole una cola a una rata, a una ratotota, o sea, de los dos programas sociales que ahorita traigo denunciados, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro y de Sembrando Vida, y yo estoy así jalándole, se ve que estoy ahí yo jalándole la cola. A ver si la ponen. Para cautivarles el voto, punto. Porque, a ver, Andrés Manuel dijo que iba a ayudarlos para... O sea, por las ocurrencias del presidente, porque todo se le ocurre. O sea, ocurrencias y caos y despilfarro y corrupción. Yo no digo que es Sembrando Vida, sino Sembrando Corrupción, y ha cosechado fracasos. ¿Esos de Sembrando Vida son los ciervos? No. Sembrando Vida, Sembrando Vida dice él, a ver, vamos a hacer este programa, que es el programa rural, forestal, que mayor dinero le ha dado en la historia. Y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, que son expertos también en estos temas, en medio ambiente. Entonces, dicen, bueno, pues le vamos a dar a aquellas personas que me demuestren que son poseedoras de predios de 2.5 hectáreas. Eso es en el caso de los para frutas, ¿no? O sea, para sembrar frutas, ¿no? Y el otro, Vaderables, con 1.5 hectáreas. Todos aquellos que me demuestren que tengan estos predios, yo les voy a dar, empezó dándoles 5.000 pesos mensuales, ahorita ya son 6.000 pesos mensuales. ¿Qué sucedió? ¿Pero para qué? ¿Qué haces con 5.000 teniendo 2 hectáreas y media? Eso es lo que no hay resultados. Pura demagogia de este señor. Entonces, ellos van y dicen, no, pues sí, yo me acredito. Pero resulta que ese padrón de beneficiarios, que ya lo revisamos, que la propia auditoría, cuando hacía auditorías, fuimos encontrando una serie de irregularidades. Por ejemplo, todos esos que reciben el dinero, o lo pueden recibir en efectivo o por transferencia. Bueno, al revisar, nos encontramos estados de cuenta de las transferencias. Tampoco sabemos si se los entregaron en efectivo, ¿verdad? Nos encontramos algunos que su edad, o sea, aquellos beneficiarios en edades entre 95 y 117 años. No es cierto. Sí, hay otros huecos que me encontré. Hay, por ejemplo, en una, 320 millones que están desaparecidos. O sea, tú me conoces hace muchos años. Sí. Recuerda cuando hice la investigación de los segundos pisos. ¿Cómo estuve? O sea, yo soy, porque cuando me dicen que soy política, digo, no, yo soy activista de transparencia. Sí. Soy una persona que creo que eso es la única herramienta que los ciudadanos tenemos para escudriñar el quehacer gubernamental y cómo se gastan los recursos. Bien. Entonces, cuando fuimos viendo esto, yo nos daba crédito. ¿Cómo que puede ser una vida productiva un campesino entre los 95 y los 117 años? En Jóvenes Construyendo el Futuro encontramos muchachos que habían fallecido. Recibiendo lana. Recibiendo dinero. Y así fuimos encontrando. No, es que son una. Mira, mira, aquí traigo todo. Tengo un día, el otro programa que estuve con Beatriz. Le traje así todos los documentos. Pero, a ver, volviendo a esto de Sembrando Vida, los objetivos, si se hubiera hecho con una planeación, con estudios, con mediciones de impacto ambiental y los resultados. A ver, este, no es que no quiero decir una mala palabra, porque si no, entonces. ¡Dila! No, ¿cómo crees? O sea, este es un mentiroso. Porque él dice... Es que no te creo. Dice groserías cuando estamos... No, no, no. A veces es que, bueno, salen de manera natural. Me salen de manera porque sí me enojo. Suéltala, suéltala. A ver, es que sí me enojo lo que están haciendo con el campo, porque en muchos lados les están robando el fondo. A ver, de esos 6 mil pesos, 500 pesos deberían... Tienen que... 50 pesos se van a un fondo. Y 450 se guardan también. O sea, son como dos fondos. El fondo personal y son dos fondos que se hacen. O sea, hay que guardarlo. Y le dice, pero yo te lo guardo. ¿Sí me explico? O sea, de eso que yo te voy a dar mensualmente, yo te lo voy a guardar. Bueno, hemos andado buscando... ¿Y por qué me lo vas a guardar? ¿Quién te dijo que me lo guarde? No, es que para... No, porque ellos dicen que se tienen que guardar eso. Pues, no sé, para... No sé qué quieren hacer. ¿Pero qué le dicen al campesino? ¿Eso? Pues, bueno, si le dices, en vez de darte los 6 mil... O sea, te voy a dar 5 mil 500 y 500 me quedo yo, pues se la agarra 5 mil 500. Sí. Ahora, no solamente hay en dinero, también les dan cosas en especie. Muchas ratas. No, no, mega ratas. Mega ratas. Por eso la caricatura antier, o sea, luego esta caricatura de Paco Calderón, que salgo yo en el periódico Reforma, que le agradezco a Paco Calderón, el mejor, para mí, el mejor caricaturista de este país, me saca jalándole una cola a una rata, a una ratotota, o sea, de los dos programas sociales que ahorita traigo denunciados, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro y de Sembrando Vida, y yo estoy así jalándole, se ve que estoy ahí yo jalándole la cola. A ver si la ponen, Juanito. Juan, a ver si la ponen. Sí. Entonces, estos dos programas que el presidente presume que son programas estrellas, pues no, son programas que se han estrellado. No, y espérenme, Sembrando Vida, otro tema, porque hay otra vertiente. La otra vertiente es que el presidente dice, es que este programa también lo voy a llevar a Centroamérica, porque yo sé que con este programa voy a detener los flujos migratorios. Y anuncia, dice, programa Sembrando Vida para Centroamérica y el Caribe, y les voy a dar 100 millones de dólares. Bueno, y esos 100 millones de dólares, ¿a quién creen que se lo dieron? A la Secretaría de Relaciones Exteriores, al señor, en su momento, secretario Marcelo Ebrard, y a un organismo desconcentrado que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llama, por sus siglas, Amexid, que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por cierto, dicen, no lo sé, eso me dijeron en Twitter, que la directora es prima de Mario Delgado. Bien, porque Mario Delgado ya ves que acomoda también por todos lados, gente, el presidente Morena. Bien, entonces, le dan 100 millones de dólares, porque dice Andrés Manuel, es que con eso voy a detener el flujo migratorio. Mira nada más, o sea, de veras que le patina. Son sus ocurrencias. Bien, empiezo a buscar, porque incluso Xochitl, en el foro de Guadalajara, en el cuarto foro de Guadalajara, justo yo el día anterior andaba presentando denuncias, veo el foro, y veo que Xochitl dice, yo dudo incluso, Xochitl Galvez, mi senadora, ¿sí? Mi coordinadora. Dice Xochitl, es que yo dudo que se haya, no saben, yo dudo si se les envió ese dinero a Centroamérica y el Caribe, por cierto, esos 100 millones de dólares, recursos de todos nosotros, de todos los mexicanos. Le dice, yo te voy a regalar 100 millones de dólares, porque al final de cuentas es a fondo perdido, ¿no? Pero con eso voy a detener el flujo migratorio. Bueno, ya hemos visto los resultados. Ah, o sea, Andrés cree que con 100 millones de dólares, ya detuviste el flujo. Ay, no, sí, 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 esto. Bueno, entonces, pero le dice, no, lo va a administrar la Secretaría de Relaciones Exteriores, el lunes pasado. ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque dice, es la agencia mexicana, esta directora, es la agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo. Bien. Prima de Mario Delgado. Prima de Mario Delgado. Entonces, empiezo a buscar y a rascar a ver dónde están los 100 millones. Esta es la caricatura, exacto. Ahí estoy. Si bien dicen jóvenes, hizo Paco un juego de palabras, es jóvenes, el programa social es jóvenes construyendo el futuro, y el otro es sembrando vida. Entonces, dice jóvenes, sembrando el futuro. Pero, y yo, lo que es. Con la cola de la rata. Con la de la. Está buenísima. Está, esa, está así. Esa no la vi. Está buenísima. Esa fue antier, esa fue, o sea, recién la sacó. Muy buena. Entonces, estoy ojalá no leen la cola a los dos programas, porque, pues, la verdad está lleno de ratas, porque lo único que ha sembrado son ratas, ¿no? Bueno, entonces, pero espérame, entonces yo empiezo a ver, a ver, 100 millones de dólares por, a ver, una cosa, el quebranto que he descubierto en México de Sembrando Vida, de todas las, de solamente de, son cinco auditorías, y de lo que hemos ido investigando, en el primer año de Sembrando Vida, 2019, el quebranto es por 1,800 millones de pesos, desaparecidos. No te creo. Están sin justificar ni aclarar. 1,000, 2,019 son 1,800 millones de pesos, ¿ok? Al siguiente año, 2020, más de 900 millones, en total, y luego ya, y luego algo pasa muy raro ya en el 2021, dicen, no, nada más son 8,5 millones, el quebranto, y empiezo a buscar, no, pues ya auditorías, ya muy amañadas, ya con pequeñitas muestras, ¿no? Pues ya el auditor se empezó a acomodar, porque ya le habían dado los golpes, con el tema del aeropuerto, recordemos a cómo le fue a David Colmenares, entonces, pero por lo pronto son 2,742 millones, de los cuales ya, ya fui a presentar otras denuncias, acabo de ir y presenté 49 denuncias en la Secretaría de la Función Pública, y 16 denuncias penales en la Fiscalía General de la República, o sea, esas otras denuncias, la gente dice, pues ay, diputada, no vas a sacar nada, no me importa, no me voy a cruzar de brazos, o voy a dejar los brazos caídos, no, no puedes, no, porque si ya traigo los elementos, y estoy investigando, verás, estoy dedicada a Carlos, y eso sí, de verás, y te agradezco, estoy dedicada a investigar estas minucias, porque soy, voy, voy rascándole, pero bueno, sembrando vida Centroamérica y el Caribe, que me digan que Marcelo Ebrard, porque el lunes pasado, di una conferencia en la Cámara de Diputados, y dije, es que se apropió, y luego ya se me echaron encima, uno que otro diputado de Morena, a ver, él se apropió, dijo, los 100 millones los administro yo, ah, y qué crees que me encuentro, pues no se acuerdan que hubo un pleitazo con Bukele, porque Bukele, porque le había prometido a Bukele, creo que 30 millones de dólares, 20, y firmaron, y luego parece que no le dio, y luego ya se acabó ese medio amaciato, ese amaciato que se dio en un inicio con el presidente Bukele de El Salvador, que le voy a hacer ahora las solicitudes a El Salvador y a Honduras, ah, porque, qué crees, yo creo que, yo decía de broma anoche, bueno, Marcelo Ebrard, si no es él el candidato a la presidencia, su esposa lo puede ser en Honduras, obvio, porque como les está dando tanto dinero, si me dejas, o sea, tengo los datos de Honduras, dilo, mi vida, es que les quiero contar lo que le va a dar a Honduras, que es la tierra de su mujer, pero no Marcelo, Andrés, no, la esposa de Marcelo Ebrard es de Honduras, pero él es el que está administrando, él decide cuántos recursos, pero ya no es secretario, es ahora la señora Bárcenas, no, ya lo sé, pero eso se los dio desde antes, esto empezó, o sea, desde dos mil, esto lo vienen, lo vienen, este, sí, por eso, como ya le dio muchos recursos a, como ya le dio recursos a, sí, es que esto te lo tengo que contar, porque está muy bueno esta información que traigo, porque le da recursos a Honduras, mira, aquí traigo la nota de Honduras, la esposa fue embajadora, no, sí, fue muy influyente, aquí en México, entonces yo lo que digo es, dice, yo aquí en mis notas que hice, por ejemplo, en Honduras, el programa planifica atender a 10 mil beneficiarios con 20 millones de dólares, de ese total, 16 millones de dólares están contemplados solo para las transferencias directas a los beneficiarios durante ocho meses, y entonces ya son mis investigaciones, pero al dividir ese total, entre los ocho meses del apoyo y los 250 dólares de la bonificación, el dinero solo alcanzaría para atender a 8 mil beneficiarios, es decir, 2 mil menos de lo prometido, y luego la situación empeora con los cálculos en El Salvador, porque los recursos apenas alcanza para atender a 5 mil 625 agricultores, él cree que con esto va a detener el flujo migratorio de Centroamérica, pero les estamos regalando nuestros recursos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo dije, yo decía anoche, digo, entre la broma, cuando hizo su berrinche el señor Ebrard, y a lo mejor con toda la razón, ¿eh? Bueno, ni la... La de ayer. Sí, sí. Digo, a ver, a lo mejor con toda la razón, pero es que no hay, en política no hay sorpresa. No hay sorpresa. Era crónica anunciada. Era crónica anunciada. Dije, bueno. Era crónica de un robo anunciado, sí, sí, O sea, pero dije, bueno, ya Marcelo Ebrard ha mandado tanto recurso a Honduras que ahora puede ser a su esposa, puede ser candidata a la presidencia de Honduras, ¿verdad? O sea, con todo este dinero. Y el primer damo. Y él puede ser el primer damo. Pero yo lo que sí quiero saber, a mí lo que me interesa es que voy a hacer, porque hay algunos de los países de Centroamérica que tienen leyes de transparencia, cuando yo fui comisionada del OINAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, antes IFA, yo fui ahí comisionada, trabajamos con ellos en los procedimientos legislativos de esos países, entonces voy a hacer solicitudes de información para saber si realmente recibieron ese dinero, qué beneficios le ha aportado, ¿me explicó? A ver si es cierto. Entonces, ahí hay 100 millones de dólares, que quién sabe dónde están, cómo se aplicaron, porque he estado revisando el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, de veras, o sea, llevo varios días buscando detalles nada más en los PEF, ¿dónde están los 100 millones de dólares? ¿por qué? Sembrando Vida este año tiene para ejercer, siéntate bien, 37 mil millones de pesos. ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo tanto dinero? No pregunto, ¿para qué? Para sembrar arbolitos en todo el país. Pero si te cobran, el narco te cobra, el crimen organizado, derecho de piso, ve los limones, ve los aguacate. No, pero es que además ha sido caótico, porque no hay una aplanación, nadie, o sea, nadie está controlando este programa, te digo, ¿pero qué crees que me encontré? Vamos, resulta que el, a ver, cuando inicia este programa de Sembrando Vida, en enero de 2019, el que era subsecretario, era Javier May Rodríguez. Bien, este hombre, Javier May Rodríguez, fue el que se ha encargado desde 2019, de manejar el programa de Sembrando Vida, y luego, ¿se acuerdan que tuvo como? Sí. No estaba en Fonatur. Ahí te va, trayectoria. No es cierto. Sí, sí, por eso, porque a mí mejor de amiga, Javier May Rodríguez, de 2019 a 2020, fue subsecretario de Planación, Evaluación y Desarrollo Regional, de la Secretaría de Bienestar, y en dicho cargo, se encargó de implementar, y dirigir el programa Sembrando Vida, prioritario para Andrés Manuel. El 2 de septiembre de 2020, al 10 de enero de 2022, fue nombrado como secretario de Bienestar, en sustitución de María Luisa Álvarez González, quien dejó dicho cargo, para luego encabezar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nacionales. La gente creería que Sembrando Vida debería estar en la Secretaría de Medio Ambiente. No, está en la Secretaría de Bienestar. ¿Por qué? Porque esa es la que, donde van, este, llevando los controles de sus votos, de sus votos cautivos. Entonces, Javier May, este hombre que les digo, que creo que llegó hasta, y no es porque tenga nada, pero no está ni siquiera preparado, el máximo grado de estudios fue la preparatoria, ya de que lo hizo subsecretario y él manejó el programa, tuvo un desencuentro con la que era la secretaria, entonces Andrés Manuel, para zanjar sus diferencias, envía a María Luisa Álvarez González, la manda de secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, quiero decirles que las denuncias que les presenté, se las presenté también a ellos, tanto a María Luisa Álvarez como a Javier May. Bien, en enero, el 11 de enero de 2022, a septiembre, Andrés Manuel lo nombra a Javier May, porque es su incondicional, lo nombra, director de Fonatur. Exacto. Ok, encargado además, de las obras, de la construcción, de Tren Maya. De todos los trabajos del Tren Maya. Sí. Pero, es que nada más ir haciéndolo, poniéndolo en su perspectiva. Este hombre, se ha dedicado a utilizar el programa Sembrando Vida para Hacer Proselitismo a Su Causa. Yo les pido que ustedes revisen en la cuenta. Allá va a ser candidato, ¿no? a Tabasco. Entonces, ¿qué hicimos? Claro, El 25 de agosto, revisen la cuenta del señor Javier May, arroba Javier May, en lo que era Twitter, oye X. Resulta que el señor habla, o sea, publica fotografías, que eso fue las que yo publiqué lunes, en eventos en Tabasco. O sea, siendo el director TV de Fonatur, pero haciendo eventos con todos los productores, o sea, con todos los... En campaña. En campaña, y que además todos estos, que les ha estado dando el dinero, pues son sus promotores en el Estado, ¿no? Claro, claro. Habría que focalizar y actualizar, o sea, cuánto dinero se llevó Tabasco. Y el señor, siendo director de Fonatur, pues anda haciendo todos sus eventos, utilizando los recursos de Sembrando Vida, en su proselitismo. Revísenlo, es el 25 de agosto, el día que publicó este tweet, Javier May. Ahí está. Entonces, toda esta perversidad, que no es Andrés Manuel corrupto, claro que sí es corrupto, porque permite a sus cercanos, porque yo lo que estoy viendo en todos estos programas sociales, Carlos, y que me he dado cuenta, porque ya mucha gente me llega, me envía a la Cámara de Diputados testimonios, me mandan correos, no quiero decir esto porque me van a terminar hackeando, pero me llegan a los correos de la Cámara o por Twitter, me empiezan a dar testimonios y me mandan también documentos y testimonios. Yo mañana me voy a reunir, mañana viernes, bueno, si bien estamos grabando el programa, pero yo este viernes me voy a reunir con un grupo de campesinos, un grupo fuerte, porque derivado de estas denuncias que he estado presentando de Sembrando Vida, pues ya me están buscando y me dan los testimonios, testimonios, o sea, campesinos que me quieren decir lo que está ocurriendo. Háblame nada más 20 segundos, estos campesinos con los que te vas a reunir, contra los fanáticos de López Obrador que dicen que es lo máximo y porque me da dinero y voy a votar por Morena y demás, estos que eran beneficiados o son beneficiados también de Andrés, ¿qué piensan en la elección? ¿Tienes idea o ya? No sé, apenas me voy a reunir con ellos. Ya. Pero esto ha sido porque, gracias y a ustedes también les agradezco, porque todos los que me han dado foro y les pido que me inviten en otros medios, porque quiero llegar a más gente, ustedes, Latinus, Radio Fórmula, o sea, yo les agradezco mucho que me han dado los espacios, porque al ir mostrando los testimonios, porque no hay nada, es como cuando yo les digo, aquí no es rollo, aquí los números son fríos.